Luguercio Luguercio 32 minutos un lateral Esteban González aguanta Estracualursi que es 9-9 sin embargo aquí juega de wing mete la pelota al área chica y ahí aparece por sorpresa picó al área chica Romero Gol de 9 Gol de 9 Centro de 7 de Estracualursi y gol de 9 de Romero No lo gritó A los chicos que hagan señas No lo gritó Romero por su pasado en Racing Ledesma Caes que mete el centro César que deja el despeje Luguercio casi de cara en bola pudo haber marcado el segundo Racing Fue final 1-1